Víctor, esto en comunicación política, ¿cómo se llama? No lo sé, pero yo tengo... Asesinato en primer grado. Bueno, yo como ya sabes que... A ver, también una aclaración previa. Yo como a partir de ahora hablo en nombre propio y exclusivo, pues si las barbaridades las digo yo, no las dice nadie en ninguna organización política, las dice Víctor Sánchez del Real, que tampoco va a cambiar nada, porque yo siempre he dicho lo que pienso. Yo tengo una propuesta. Dado que ya utilizan la televisión española para emitir informaciones de tipo político a mayor gloria del personaje, yo propongo que lo echen en la 2, a la hora de la siesta, porque esto sustituye perfectamente a los famosos reportajes de la 2 que todo el mundo declara ver, pero que en realidad sirven para en este periodo, sobre todo las jornadas intensivas, que lo vayan poniendo por la tarde para que la gente haga... Y se vaya quedando, que es para lo que sirve. Porque ellos estaban pensando si echarlo en la rueda de prensa al Consejo de Ministros, como no hay Consejo de Ministros y está el escenario montado, pues allí hacerlo. Y un detalle, esta espontaneidad que les han dejado tener, porque es la primera vez que muchos de ellos están sin el teleprompter, de repente dice uno, me encanta poder tener una oportunidad de hablar contigo, oiga que se remontan los martes en el Consejo de Ministros. ¿Qué pasa? Que solo habla él. Llevo cinco años intentándolo. ¿Qué ocasión me da eso? Ahí el comunicador encuentra el hueco de detalles.